¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el pueblo revolucionario! Vamos a hacer una cosa hermanos y hermanas, vamos a mandarle un saludo desde aquí a nuestro hermano Nicolás Maduro. ¡Arriba la mano, la gola, la bandera! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! Hoy hermanos y hermanas, queridos compañeros, queridas compañeras, estábamos nosotros el día sábado temprano, celebrando el primer año de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo. ¡A saludos a nuestros hermanos y hermanas constituyentes! ¡Estábamos allá! ¡Y la derecha estaba en ese momento en la etapa final de uno de los episodios más terribles! ¡Y mire que esta oposición venezolana ha hecho cosas terribles! Recordemos el 11 de abril, recordemos aquí mismo, en estos lugares colocaron ellos francotiradores para asesinar al pueblo. ¿Qué dijeron ellos? Que había sido el comandante Chávez, que había sido la revolución bolivariana. Colocaron francotiradores para matar a su propia gente. Esa derecha ya nos decía a nosotros de lo que era capaz de hacer. Esa misma derecha que le interesa ir a elecciones y le interesa también desconocer los resultados cuando pierde. Esa derecha que luego del triunfo del hermano presidente Nicolás Maduro, llamó a desconocer ese triunfo. Desde el primer día, recordemos aquel llamado del día 14 de abril a que salieran a descargar la rabia y costó la vida de 11 personas, entre ellos dos niños. Entre ellos dos niños. ¿Qué dijo la derecha? No, yo no tengo nada que ver. Yo no sé nada de eso. Volvieron a negar los hechos. Se fueron a la calle a guarindiar durante casi tres años. Y llegaron a quemar a seres humanos vivos. ¿Y qué hizo la derecha? Nunca condenó la violencia. Nunca condenó la violencia. Porque ellos estaban jugando posición adelantada. Si la violencia tenía éxito, ellos se paraban y decían, aquí estoy yo. Hoy, hoy, y yo quiero que nuestro pueblo, perdónenme, pero nosotros debemos manejar un concepto. Eso no fue un intento de magnicidio. No, no. Fue un magnicidio en grado de frustración. Fue un magnicidio en grado de frustración. Hicieron, hicieron todo lo que tenían que hacer y fallaron. Y fallaron. Pasaron más allá de la intención de pensarlo a hacerlo físicamente. Aquí en la historia de Venezuela, creo que apenas dos casos. Creo que apenas dos casos. Delgado Chalbó y Betancourt por unos problemas que tenía con el presidente de República Dominicana para la época. Pero lo del día sábado. Miren, nuestro hermano presidente en cualquier momento va a informar al país y al mundo de todos los detalles que se tienen. Miren, ahí hubiesen muerto 50, 60 personas. ¿Qué hizo la derecha hasta este momento? Incidente, supuesto, estruendo, explosión. Hecho que ocurrió. No condenan el magnicidio. No condenan que ahí pudieron haber muerto, además del hermano presidente, casi todas las cabezas de los poderes de este país. Casi todos los hermanos del alto mando militar. Casi todos los hermanos del alto mando político. Y también compañeros y compañeras que estaban invitados al acto. Hay siete hermanos de la Guardia Nacional heridos, algunos de mayor gravedad que otros, afortunadamente fuera de peligro. ¿Qué ha hecho la derecha hasta este momento? Ah, estaba el cuerpo diplomático presente también, embajadores de otros países, agregados militares, traspasaron una barrera, pasaron la raya, pasaron la raya de lo imaginable en política en Venezuela. Leamos los comunicados que han sacado algunos partidos porque otros ni siquiera han tenido el coraje de sacar un comunicado. Primero le echan la culpa a Nicolás. Nicolás, eres culpable. ¿Quién te manda a ser Nicolás Maduro? Por eso es que te hicieron lo que te hicieron. Ninguno condena el magnicidio. Y qué cosas, ¿no? Es la misma opinión que tienen los países que estaba hablando el hermano Jorge Arriaza. Sumados a eso, el imperialismo norteamericano. Con su opinión. No asumen su responsabilidad. Era una tragedia lo que iba a ocurrir en Venezuela. Y los que hoy están celebrando, y se alegraron porque ocurrió y después se lamentaron, que fue fallido, que fue frustrado, no tienen ni la menor idea de la respuesta que daría el pueblo de Venezuela si aquí le pasa algo al hermano Nicolás Maduro. Son inconscientes, insensatos. Absolutamente irracionales. No miden las consecuencias. Miren. Miren. Yo le voy a decir algo con todo el respeto a Venezuela y a todos los que nos escuchan. Pero ya ellos prendieron el peo. Ya ellos pasaron la raya que no debían haber pasado. Lo que ellos hicieron, lo que ellos hicieron el día sábado, lo que ellos han venido haciendo con la actitud de no condenar un magnicidio, no solo contra el presidente, sino contra un grupo de venezolanos, no tiene tamaño en la historia política de Venezuela. Aquí es donde la justicia tiene que agarrarse los pantalones, tiene que afincarse, y todo aquel que esté señalado tiene que cumplir la pena que establezcan las leyes de Venezuela. No puede haber más perdón. No puede haber más perdón. Justicia para que haya paz. Justicia para que haya paz. Ustedes verán, ustedes verán, porque conocemos esa derecha perversa. Ya hay detenidos y están hablando de muchas cosas. Están hablando de muchos nombres, de muchos financiistas, de muchos lugares. Están diciendo cómo consiguieron los explosivos. Están diciendo dónde los entrenaron. Están diciendo cómo consiguieron el financiamiento. ¿Quién pagó los hoteles? ¿Los carros que usaron? ¿De dónde sacaron los drones? ¿Cómo los sacaron? ¿Qué dice la derecha? No. Este, eso fue primero, ¿no? Culpan primero a Nicolás por ser el culpable. Nicolás mismo. Y después llegaron a la otra irracionalidad de decir que fue un autoatentado. Llegaron y dijeron inmediatamente, y lo repiten en sus medios de comunicación que había sido una bombona que explotó. Nosotros estuvimos anoche en los sitios donde ocurrió todo. Fuimos a ver. Fuimos a ver. Y tenemos ya, el presidente tiene una información bien detallada que se la dará a todo el país en su momento. Porque el país debe estar preparado. y nuestra gente debe estar preparada. Mire, esta marcha, esta manifestación y ahí hay que hacerle un reconocimiento a este pueblo, a las mujeres, a los hombres, a la milicia. La verdad, la verdad, nos quedamos así como impresionados, paralizados. Nosotros no podíamos creer eso. Porque nosotros somos incapaces de atentar contra la vida de un ser humano. Somos incapaces de pensar hacerle daño a un ser humano. Ellos no. Ellos no. tenían fiestas, celebraron. Como la confusión reinó al principio y se les cayó todo cuando comenzó a decirse que Nicolás estaba sano y salvo. Que no había pasado nada. Insensatos. Son absolutamente insensatos. Porque cuando nosotros decimos vamos para allá con la canción de Ali, sabemos para dónde tenemos que ir. Cuando nosotros decimos voy para allá, nosotros sabemos para dónde tenemos que ir. Y no piensen, señores de la burguesía, señores de los partidos de la oposición, que ustedes gobernarían un instante a Venezuela. Se encendería Venezuela de norte a sur, de oeste a este, por arriba. Miren, sería una respuesta. Ustedes no tienen idea. Llaman la atención que el gobierno imperialista de Estados Unidos dicen que ellos no participaron en este atentado. En este. En este. ¿Y en cuáles participaron, señores, del imperialismo? ¿Cuándo Estados Unidos ha dicho la verdad? ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Cuándo se sabe la verdad? 30 años después. No duden que detrás de este intento está la oligarquía colombiana. No duden que detrás de este intento está el imperialismo norteamericano. Le fastidiamos. Nos odian. Nos odian. Pero aquí no van a poder con nosotros. Porque lo que ocurre en Venezuela sería una cadena de eventos en toda América Latina. Se le convertirá a ellos América Latina en un verdadero infierno. Porque los pueblos saldrían a defender a la patria de Bolívar. Y yo les voy a decir algo. Les voy a decir algo a los señores de la burguesía. Recuerden. A ustedes les dijeron que aquí no había guerra económica. Que eso era un invento de Nicolás Maduro. Que eso era un invento del gobierno. Que eso solo iba a afectar a los pobres, a los chavistas. Yo sé, señor opositor, que está en su casa que a usted le está pegando también la guerra económica. Cuando usted sale a comprar una medicina y no la consigue. Le mintieron. Ellos nunca le van a decir la verdad a usted. Si alguien le ha dicho la verdad a usted ha sido la revolución bolivariana. Le dijimos en un momento que le abríamos las puertas y le abríamos el corazón. No nos lo creyeron. Prefirieron la violencia. Prefirieron a quienes queman seres humanos vivos. Aquí los grandes medios de comunicación estaban esperando. ¿Qué casualidad que los eventos del compañero Nicolás hacía tiempo que no los cubrían los medios internacionales? Y ahora resulta que ese día en la avenida Bolívar estaban todos los medios internacionales. Inclusive filmaron hasta los drones. Filmaron hasta los drones. ¿Qué casualidad? ¿Desde cuándo no cubrían los eventos del presidente? ¿Cómo es que ese día sí fueron a cubrir los eventos en la avenida Bolívar? ¿Qué es lo que sabían ustedes que iba a ocurrir aquí en Venezuela? Es impresionante el daño que son capaces de hacer ellos. Recordemos lo que pasó el 11 de abril que fueron inclusive desde CNN a grabar a unos militares previamente antes que ocurrieran los hechos. Lo hicieron. ¿Qué cosas más irán a salir ahora? De lo que sabían los grandes medios de comunicación que extrañamente estaban presentes en la avenida Bolívar. Que tienen tiempo sin cubrir los eventos del compañero presidente. Miren señores estos que estamos aquí pero sobre todo esos que están allá estos que están aquí en este patio en esta carretera nosotros estamos verdaderamente restiados con la revolución bolivariana. este pueblo está absolutamente restiado con la revolución bolivariana. Cualquier intento de ustedes no va a encontrar a todos en la calle y ustedes verán por dónde van a agarrar pero aquí la derecha no gobierna este país más nunca más nunca vuelve a gobernar este país ni por las buenas ni por las malas. y voy a y voy a utilizar alguna frase del comandante o algunas expresiones del comandante Chávez ellos subestimaron a Chávez mucho y después han venido subestimando a Nicolás como han querido y después que ven que Nicolás los llevó a República Dominicana que ven que después que Nicolás los llevó a cuatro elecciones las que las perdieron comienzan a pensar distinto y dicen por elecciones no lo vamos a sacar hay que eliminarlo y por eso se producen estas cosas ahora yo les voy a decir como con el comandante aquí hay bastantes o muchísimo muchísimas mujeres aquí hay muchísimos hombres aquí hay muchísimos jóvenes aquí hay muchísimos soldados aquí hay un pueblo aquí hay mucho pueblo para defenderlo y les voy a decir algo como dijo el comandante ese pueblo está hastiado de sus actos este pueblo tómenlo como advertencia señores de la derecha como ustedes quieran la próxima marcha si ustedes siguen con su camino probablemente no va a ser para acá probablemente no va a ser para acá porque este pueblo está hastiado de sus métodos este pueblo está hastiado de su odio ese pueblo ya está cansado de la violencia que ustedes pregonan y ya basta intentaron contra Nicolás intentaron contra los que estaban allí han intentado contra nuestro pueblo en algún momento ese pueblo que ha estado tranquilo les va a responder ojalá eso no ocurra nunca los que estamos aquí aquí en esta tarima los que están allá estamos obligados a estar al lado de nuestro pueblo la suerte del pueblo será la suerte de la dirigencia chavista y estaremos en la calle junto al pueblo rodilla en tierra como nos lo dijo el comandante Chávez estaremos al lado de nuestro pueblo haciendo lo que tengamos que hacer pero aquí a Venezuela más nunca van a gobernar la derecha patria más nunca va a gobernar esta oposición vendida vende patria aquí este pueblo bastante cojones bastante ovario tiene para defender la revolución bolivariana rodilla en tierra juzil al hombro bayoneta calada con el morral de Chávez en la espalda que viva la patria que viva Bolivia que viva Maduro que viva el pueblo revolucionario independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada ha sido el mensaje contundente de Diosdado Cabello ha sido parte de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela tras el intento de magnicidio aseverado que está más decidido a luchar reimpulsar la revolución bolivariana y vencer por el único camino que tiene el pueblo venezolano el de la paz el de la constitución ha calificado este atentado contra el presidente de la república Nicolás Maduro Moros como un magnicidio en grado de frustración destacó que la máxima autoridad del país estará dando a conocer detalles sobre las investigaciones que se adelantan sobre este acto irregular que se presentó durante el fin de semana en la avenida Bolívar contra el presidente de la república Nicolás Maduro el alto mando político el alto mando militar y contra el pueblo venezolano ha dicho Diosdado Cabello Rondón que parte de este acto frustrado pudieron haber muerto entre 50 y 60 personas parte de los análisis y de las investigaciones que se han adelantado sobre este suceso igualmente ha dicho no puede haber más perdón tiene que haber justicia contra quienes constantemente arremeten contra el proyecto bolivariano contra el pueblo venezolano contra las autoridades gubernamentales ha ratificado el carácter pacifista del ejecutivo nacional del pueblo venezolano que ha sido demostrado en más de 20 procesos electorales con amplia participación protagónica participación democrática y ha dicho que la paz seguirá siendo el mensaje de la revolución bolivariana es parte de la información que podemos aportar en esta gran movilización que ha llegado a su punto final en el palacio de Miraflores y con ella retornamos el contacto adelante delante de Miraflores de Miraflores de Miraflores de Miraflores